La crisis del coronavirus ha provocado la peor caída del PIB de China en más de 40 años. El impacto de la pandemia ha generado un descenso del 6,8% del PIB del gigante asiático. Aunque los analistas ven en algunos de los datos que se registraron el mes pasado, el inicio de una recuperación que, sin embargo, será más lenta que la caída sufrida. En marzo hubo un repunte en los indicadores de industria, servicios, inversión, se redujeron los efectos negativos de la crisis. A pesar del grave impacto de la COVID-19, continuó el crecimiento de nuestras industrias básicas. Pekín reconoce que la recuperación no depende únicamente de su buen hacer. Además, es consciente de que la pandemia va a generar una inestabilidad económica global a la que China no puede ser ajena. Podemos ver que la enfermedad ha sido bien controlada en China, pero su propagación en el extranjero supone un impacto sistemático para el país. No creo que asistamos a una verdadera recuperación hasta finales de año. La producción industrial ha caído un 8,4% interanual en el primer trimestre de 2020, un desplome en el que el sector manufacturero se ha llevado la peor parte y que ha tenido más impacto en las empresas privadas que en las estatales.